La policía metropolitana anunció que tiene identificadas a las personas que están detrás de la violencia en la comuna de Robledo, noroccidente de Medellín. Según las autoridades, será necesario empezar a entregar recompensas para dar con su paradero. Las autoridades están en alerta por la situación en la comuna Robledo, donde han asesinado este año a 20 personas, según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad. La policía está tras la pista de varias personas que serían las responsables de los problemas de orden público en el noroccidente de Medellín. Una serie de delincuentes están asociados a temas de sicariato ya establecidos, está alias 7, está alias Borne, alias Santiago, alias El Rolo, que son sujetos que necesitamos con la ayuda de la comunidad, que sabemos que los conocen, nos permitan establecer su plena identidad para poderlos ingresar a estos procesos investigativos. El problema de orden público en Robledo está asociado al delito del microtráfico, según la Fuerza Pública. El conflicto tuvo un estallido a finales de noviembre del año pasado, cuando una supuesta confrontación dentro del grupo conocido como los pesebreros habría provocado la muerte de siete personas en un mismo día. Es una problemática, como le digo, asociada a temas de estructuras que están sentadas en la jurisdicción, temas del tráfico local de estupefacientes, que son los que han generado durante este año y los años anteriores la mayor cantidad de homicidios, aparte de los que se presentan ya por el tema de intolerancia. Le repito, estamos haciendo una trazabilidad a cada uno de estos casos, principalmente los que presentaron en los últimos días, para tratar de establecer si tienen que ver con esta confrontación anterior, si son casos aislados o para darles un tratamiento especial. El problema de orden público más reciente ocurrió hace unos días en el barrio Aures de Robledo, un ataque sicarial que según versiones de habitantes de la zona fue originado por el homicidio del hermano de uno de los señalados cabecillas de los pesebreros, dejó a una persona muerta y cinco más heridas. El problema de orden público más reciente ocurrió hace unos días en el barrio Aures de Robledo,